La V División del Ejército Nacional en cumplimiento del Plan de Campaña de Ayacucho ha desarrollado operaciones militares con el fin de garantizar la protección a la población civil, proteger la gobernabilidad y debilitar las capacidades de la amenaza, siendo un control efectivo del territorio. Se han logrado contundentes resultados hacia los diferentes grupos que cometen delitos enmarcados en los factores de inestabilidad, que amenazan a los habitantes de los departamentos del Quindío, Rizaralda, Caldas, Huila, Tolima, Cundinamarca y Boyacá. Es así como en la lucha frontal contra las economías ilícitas se ha logrado la captura de 22 personas por delitos relacionados con el narcotráfico, la incautación de más de 10 toneladas de estupefacientes entre marihuana, pasta base de coca y clorhidrato de cocaína, más de 57.000 galones de insumos líquidos y más de 54.000 kilos de insumos sólidos para la fabricación de estos alcaloides. En materia de la defensa del medio ambiente, la explotación ilícita de yacimientos mineros, se han desarrollado operaciones con nuestros soldados con el propósito de cuidar y preservar el medio ambiente. Se ha logrado la captura de 59 personas por los delitos de explotación ilícito de yacimientos mineros, incautación de motores, motobombas, dragas, retroexcavadoras y gran cantidad de químicos con los que se le hace daño al medio ambiente. En cuanto a los grupos de delincuencia común organizada y grupos de delincuencia organizada, se ha logrado 720 capturas por diferentes delitos, logrando de esta manera la desarticulación de bandas criminales, que atentaban contra la tranquilidad y seguridad de las comunidades de nuestros departamentos. En referencia a los grupos armados organizados residuales, las tropas han logrado siete entregas voluntarias, la captura de 48 integrantes de estas estructuras y el sometimiento a la justicia de 33 sujetos más. Además de la recuperación de 27 menores de edad, reclutados forzosamente por sus cabecillas y la muerte en desarrollo de operaciones militares de siete individuos de los diferentes grupos. Igualmente, en estas operaciones se ha logrado la incautación de fusiles, ametralladoras, granadas, puniciones de diferentes calibres, explosivos, radios de comunicación, material de intendencia y drones. Con estos resultados, el Ejército Nacional ratifica su compromiso de garantizar la seguridad y tranquilidad para los ciudadanos en esta jurisdicción de la quinta edición, con la clara intención de debilitar las amenazas y salvaguardar la integridad de los colombianos. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.